Hoy en los pasajes de la historia vamos a disfrutar descubriendo o redescubriendo la biografía de uno de los personajes plenos del siglo XIX. Me refiero por supuesto a Lord Byron. Delicado, sutil, sentimental, pero también irónico, ácido, cruel. Lord Byron. Vamos a redescubrirle y vamos a rendirle homenaje. Porque gentes como él son las que mueven el mundo. Personas como él son las que proclaman las revoluciones, las que luchan y mueren por esas revoluciones. Aquel que dijo, cuanto más conozco a los hombres, menos les quiero. Si pudiera decir esto mismo de las mujeres, me iría mucho mejor. Pero también dijo una frase que le hace de los nuestros. Dijo tajantemente, el profeta del futuro es sin duda alguna el pasado. Vamos a hablar por tanto de Lord Byron. Y vamos a situarnos en el último tercio del siglo XVIII. Vámonos hasta Londres. Allí se encuentra Catherine Gordon y John Byron. Son los padres, los progenitores del pequeño George. George, George. Como decía Percy Sylee, su gran amigo. Nos encontramos en Londres, en el año 1788. Corre el 22 de enero. Un día frío. Un día de estos invernal, brumoso, lleno de niebla. Esa niebla que cala hasta los huesos. Esos huesos débiles, esos huesos frágiles. Del pequeño George. Esa deformidad, esa malformación congénita en su pie. Esa cojera que le acompañaría toda su vida. Su madre era austera, era escocesa. Era una mujer seria. De gesto contraído. Su marido era guapo, pero era todo un sinvergüenza. Era un dilapidador. Se gastó la fortuna familiar. Y murió joven. Murió muy joven, como todos los Byron. Dice que hay una leyenda negra sobre los Byron. Todos los primogénitos, o todos vienen a morir más o menos a los 36 años. George quiso cumplir con esa tradición y también murió a los 36 años. Y esos años primeros en la vida de George fueron difíciles, muy difíciles. A los tres años queda huérfano de padre. Y Katherine, su madre, pues se convierte en una figura sobreprotectora. Una figura que ampara en demasía al pequeño niño. Le ampara, pero a la vez también empieza a odiarle. Ve en él, focaliza en él el mal. Que piensa que George es algo malo, que es un ser demoníaco. Y George, yo creo que desde ese momento se impregna del sentimiento materno. Y empieza a autoconsiderarse como un demonio. Él incluso cuando se casa, en el año 1815, le dice a su mujer, a Anabel, a Ana Isabel. Le dice, no sé si lo sabes querida, pero te acabas de casar con el demonio. A los 20 días, cuando regresaban de su viaje de novios, su viaje de bodas, escucharon cuando pasaban por un pueblo, escucharon el tañido de las campanas. Esas campanas tocaban a muerto. Se había muerto algún aldeano, alguien del pueblo. George miró a su mujer y le dijo, querida, ¿escuchas? Ella le dijo, sí. Y aquí, sin duda alguna, tocan por nosotros, ¿verdad? Ácido y cruel. Con muy poquitos años, viajan a Aberdeen, la localidad escocesa. Y allí, George recibe la tutela de una enfermera. La madre estaba deseando que el niño se curase. Le llevaba a mil y un médicos. Quería curarle de la cojera. El niño, avergonzado por lo que le ocurría, sobre todo avergonzado por ver a su madre con ese sentimiento, pues se entrega a los brazos de esa enfermera. Esa enfermera se llamaba May Gray. Pero May Gray tenía algunas aficiones escondidas. Una de ellas el alcohol, otra el sexo, las orgías. Eso le gustaba mucho a May Gray. Y no se ocultaba delante del niño. El niño contempla estupefacto las andanzas y aventuras de May Gray. Esa enfermera que tiene que cuidarle, le instruyen las lides del sexo. Y con nueve años, George conoce el sexo. Con tan solo nueve años. May Gray fue el artífice de ese conocimiento. Entre tanto, la madre que poco sospechaba, porque ya digo que uno de los calificativos que siempre utilizaba para hablar de George, era cojo-bribón, le llamaba ese cojo-bribón. Aunque bueno, George también a su madre le llamaba lindezas como vieja o la viuda. En fin, que protección sí, pero también improperios. Bien, pues la madre Katherine le lleva a un montón de médicos. Uno de ellos incluso le aplica un artefacto, un artilugio en la pierna, intentando enderezarle ese pie. Ese pie que no terminaba de ponerse bien. Ese pie que provocaba una cojera tremenda en el pequeño George. Y en Aberdeen, siempre empapados por la lluvia, siempre cubierto por el frío, él siempre lo recuerda eso con estupor. Le horripilaba el frío, la lluvia, las inclemencias climatológicas. Bueno, pues finalmente viajan a una abadía, a una antigua propiedad de los Byron. Porque hay que decir que George, George Gordon, desde los nueve años ya es Lord Byron. Su tío abuelo, el último representante, el quinto Lord Byron, había fallecido. Al haber fallecido su padre también, pues él se convierte en el heredero. Él se convierte en el portador del título. Desde los nueve años es Lord Byron. Pues George, en compañía de su madre, viajan a esa antigua abadía de Newstead. Newstead es el sueño eterno de Lord Byron. Siempre se acordará de la abadía de Newstead. Newstead es una antigua propiedad que Enrique VIII había regalado a la familia Byron. Nada más y nada menos que Enrique VIII. Pues aquella abadía, semirruinosa, sirve de cobijo, sirve de morada, a la familia Byron. Que por entonces andaba muy maltrecha de fondos. Siempre estuvo maltrecha de fondos, pero bueno, por lo menos mantenía en el porte. Newstead, sus paisajes, sus muros, sus bosques, son el sueño de George. Siempre recordará a Newstead. Siempre. Y al final, al final de sus días, volverá para ser enterrado allí. Allí le enterrarán. Pues George empieza a crecer. Y George se fija, porque bueno, ya había practicado los asuntos amatorios, con May Gray, y se fija en una primita suya, llamada Mary Duff. Él tenía 15 años, y Mary Duff tenía 18. Os podéis imaginar la escena. George está enamorado, absolutamente enamorado, y le rinde, le rinde su amor a Mary Duff. Pero Mary le desprecia. Dice de él, que ¿dónde va a ir? Con ese adolescente, cojo y gordito. George está desolado, desolado. Se refugia en los estudios. Y va a buenos colegios, a Harrow's, por ejemplo, o al Trinity College de Cambridge. Y destaca allí, incluso los alumnos, dicen que es un buen chico, le llaman good boy, buen chico. Él se esfuerza por la superación, quiere superarse. Sabe que su cojera es un problema, que todos le miran mal, que todos hacen burla de él. Y por eso se emplea a fondo en los deportes. Y se hace un hacha. La verdad es que se hace todo un líder, en cuanto a algunos deportes. Es el caso de la natación, o el boxeo. Le gusta mucho competir, boxear, nadar, ser el primero. Un jovencito norteamericano, se fijaría mucho en esta vida, en estas proezas. Ese jovencito se llamaba Edgar Allan Poe, más adelante. Pero aquí le tenemos, reuniendo sus primeras composiciones. Está despechado, Mary Duff ha rehuido su amor, no le quiere, y empieza a hacer poemas. Su malestar, su tristeza, su desdén, quedan reflejadas en esos poemas, en esos primeros poemas. Y aparece una primera publicación, en 1806. Tiene 18 años, y aparece su primer libro, Horas ociosas. Antes había publicado también, una suerte de poemas, que había recopilado, dispersos, y les llamaba así, le llamaba piezas, piezas fugitivas. La gente empieza a hablar, de ese primer libro, de esas Horas ociosas, incluso recibe, algunas críticas, muy malas. Y eso tiene una respuesta, porque George, era muy combativo, y responde con energía, a cualquier crítica, que se formula, sobre su trabajo. A esas críticas, que le hacen, sobre su trabajo, Horas ociosas, él responde con otro libro, nada más y nada menos, que el título era el siguiente, Bardos ingleses, y críticos escoceses. Bardos ingleses, y críticos escoceses. Siempre a la greña, siempre a la gresca, siempre a la batalla. Finalmente, en 1809, recibe la mayoría de edad, e ingresa, en la Cámara de los Lores, le correspondía por linaje. Entra en el Parlamento, y también aprovechando, sus primeros 21 años, inicia un viaje, un viaje iniciático, un viaje luminoso, que va a abrir su alma, su mente, su corazón. Es un viaje a Portugal, a España, a Grecia, a Turquía, una auténtica maravilla, con los ojos grandes, como la luna, George contempla, todo lo que ve. Descubre el sur de Europa. Llega a Portugal, y llega a España, en un tiempo difícil, porque aquí en España, se estaba librando, la guerra de la independencia, nada más y nada menos. Pero es que, Lord Byron llega a Sevilla, llega a Cádiz, come con el mismísimo, general Castaños. Dice, que la belleza de las españolas, no tiene igual, que es una auténtica maravilla. Descubre las calles de Utrera, pero sobre todo Cádiz. Realiza una composición, llamada la chica gaditana, la chica de Cádiz, donde dice, que la belleza de las gaditanas, no tiene igual. Y que sí, que las inglesas, son muy bellas, pero que sin duda alguna, las gaditanas, están al igual. Llega a la isla de Malta, a Grecia, donde se enamora de los griegos, de la forma de vivir de los griegos, conoce Turquía, nada por el canal del Esponto, intenta descubrir Troya, como Slyeman lo haría años más tarde, en fin, el espíritu aventurero. Dos años de periplo, por el sur de Europa. Dos años que van a germinar, que van a florecer, en una suerte de trabajo sin igual. Esas peregrinaciones, de Childe Harrell. Serán cuatro entregas, y en esos cantos, como él llamaba, en esos cantos, aparecerá toda su inquietud, por los viajes, por la aventura, por los grandes ideales. Childe Harrell, es su alter ego. Él, se refleja en Childe Harrell, en ese joven Harrell, que nos descubre, las calles de Europa, las gentes de Europa, gran viajero romántico, viajero empedernido. Una auténtica maravilla. Y sus trabajos, empiezan a llegar. Por ejemplo, en 1814, uno conocido por todos, el Corsario, donde nos cuenta, cómo es el sentir, cómo es la hondura, del Corsario, del pirata, del hombre libre, del hombre sin fronteras, el hombre sin ninguna bandera, a la que servir. El espíritu libre, los horizontes abiertos, ese era George Gordon, George Gordon, Lord Byron. Queda en Inglaterra, pero tiene que buscar el amor, la fortuna es exigua, hay que buscar a una joven heredera, hay que buscar a alguien, que le dé amor, y dinero, si es posible. En consecuencia, en el año 1814, estaba cayendo Napoleón, en Europa, y él descubre, a una jovencita, llamada, Ana Isabel, Minbaic. Ana Isabel, es una joven guapa, como él, porque hay que decir, que Lord Byron, era guapo, era un chico muy guapo, muy resultón, una nariz respingona, con suaves ondulaciones, en su cabello, ya no era aquel gordito, de la infancia, ahora tenía un cuerpo estilizado, pero, Lord Byron, se había dedicado al escándalo, se había dedicado a ser un demonio, como le había inculcado su madre, bueno, pues, él, sabe perfectamente, que no es buen partido, y avisa a su mujer, a Anabel, se casa en el 2 de enero de 1815, y le dice esto, querida, debes saber que te has casado, con el demonio. Ana Isabel, en ese momento, no le hizo mucho caso, pero 20 días después, sí, lo he referido anteriormente, la anécdota, de las campanas, que tocaban a muerto, él, dedujo, que sin duda alguna, tocaban por su pareja, que era una pareja, condenada al fracaso, aún así, Ana Isabel, queda, queda embarazada, pero se empiezan a contar cosas, sobre, sobre Lord Byron, las murmuraciones, inundan las calles de Londres, los clubes privados, se cuentan cosas, se habla de la, la bisexualidad, de Lord Byron, que frecuenta, sitios donde los sodomitas, se dan cita, y por si fuera poco, se habla de incesto, porque alguien, ha visto, de forma muy cariñosa, a Lord Byron, con una hermanastra suya, Augusta, Augusta, era hija, de una relación anterior, de su padre, y los dos jóvenes, se encuentran, y se aman, es una relación, tumultuosa, es una relación, que llama mucho la atención, que provoca muchas críticas, Ana Isabel, está desolada, y en ese momento, embarazada, y por si fuera poco, cuando nace, la hija de los dos, el día de diciembre, de 1815, George, se empeña, en que la niña, lleve por nombre, Augusta, el nombre de su hermanastra, días más tarde, Ana Isabel, sin dar mayores, mayores explicaciones, coge a su hija, y abandona a Lord Byron, nunca se supo el motivo, pero se puede intuir, por lo que hemos contado, en 1816, la situación, para Lord Byron, es desesperada, se sabe, que está a punto, de ser, condenado, o ser juzgado, por sodomía, y además, por relaciones incestuosas, su mujer, no le quiere ver, él, abrumado, abandona Inglaterra, nunca más, volverá a verla, abandona, su país natal, le espera Europa, mientras tanto, los trabajos, siguen apareciendo, al referido, del corsario, se incorpora, Lara, pero su gran obra, está por llegar, y esa, se incubará, en Europa, año, 1816, Lord Byron, llega a Bruselas, y de Bruselas, viaja a Waterloo, que era un sitio, muy turístico, por aquel entonces, un año antes, había celebrado, la batalla de Waterloo, y él quiere conocer, como fue aquel campo de batalla, donde Napoleón, ofreció su último canto, el canto de cisne, del emperador, recorre, los campos de Waterloo, y después llega, a Suiza, y en Ginebra, contacta con el matrimonio, Shelley, Percy Shelley, y Mary Shelley, y con ellos, pasan unos días estupendos, navegan, por los lagos suizos, y empiezan, a intuir historias, reuniones, al calor de la hoguera, reuniones, al calor de lo lúgubre, Mary Shelley, en una de esas reuniones, plantea, una historia, nada más y nada menos, que la del nuevo Prometeo, Frankenstein, inspiración, Lord Byron, Mary Shelley está muy contenta, desde entonces, Polidori, su médico también, porque ha creado, fijándose en Lord Byron, la figura de un vampiro, de un joven aristócrata, disoluto, obsesionado con las orgías, con la vida fácil, y nace el vampiro, Polidori se inspira en Lord Byron, para crear su personaje del vampiro, y Mary Shelley, se fija en Lord Byron, para crear su personaje, Frankenstein, así que, aquí, en la zona cero, debemos mucho a Lord Byron, los grandes monstruos, posiblemente, fueron gestados, por su inspiración, pero se crea, una fraternal amistad, entre Percy, Shelley, y él, viajarán juntos, a Italia, y en Italia, Lord Byron, lo descubre todo, absolutamente todo, recorre, en las ciudades italianas, se enamora, de Génova, de Venecia, de Pisa, de Rávena, y sus grandes trabajos, aparecen aquí, en 1817, por ejemplo, Manfredo, Manfred, y a partir de 1818, 19, su obra cumbre, Don Juan, diferentes entregas, una auténtica maravilla, son poemas, como bien dijo Goethe, hijo de Lord Byron, Lord Byron, no es el poeta romántico, no, Lord Byron, es el poeta del presente, es el poeta de la actualidad, es el que sabe transmitir, como la sociedad contemporánea, Goethe, se cartea con Lord Byron, gracias a Don Juan, Don Juan, es una visión ácida del mito, ácida y tragicómica, que gran aventurero, y cuantas amantes, por ejemplo, Claire, Claire Mon, Claire Mon, fue una de sus buenas amantes, con la que tuvo una hija, la que puso de nombre, Alegra, él la llamaba, Alegra, la niña, Claire la llamaba, Alba, bueno, era una diferencia de opinión, cada uno lo llamaba de una manera, y la niña, pues supongo que se haría un lío, en esos días, pero sí, la pusieron de nombre, Alegra, nació en 1817, la tristeza, llegó a esa pareja, aparte que se llevaban mal, porque todas las mujeres de Byron, se llevaron mal con él, pero esa niña, solo pudo vivir 5 años, fue internada en un convento, y allí murió, víctima de la enfermedad, en 1822, Lord Byron, está algo avejentado, se siente mayor, no tiene todavía los 34 años, pero se siente mayor, deja crecer sus cabellos, está lánguido, está triste, está, hoy lo llamaríamos, deprimido, empieza a cubrir ese perfil, lo que se espera de él, el poeta romántico, sus composiciones, se tornan melancólicas, y esa es, en ese momento, cuando aparece, uno de sus grandes amores, es una italiana bellísima, tiene 19 años, se llama Teresa Cucilone, es la condesa Cucilone, bueno, pues Teresa tiene 19 años, está casada con un señor, que la triplica la edad, un señor de casi 60, y Teresa está exuberante, necesita amar, y ser amada, y en eso se cruza en su vida, un tal Lord Byron, y por supuesto, que la ama, bueno, a ella, a la mujer de un panadero, a la mujer de un sastre, en fin, que el currículum amatorio, de Lord Byron, es inmenso e incesante, mujeres, y como se ha sabido recientemente, también hombres, no le hacía asco, si el amor viniera de quien viniera, si era bello, sincero, sublime, él buscaba los sublimes, él buscaba los grandes ideales, también en el amor, pero le falta algo, ¿qué le falta a George? ¿qué le falta a George? es muy sencillo, le falta cubrir una gran aventura, su amigo, su gran amigo, su mejor amigo, Percy Silley, muere, muere ahogado en 1822, se ha muerto su amigo, su madre había fallecido, él confesó, aunque se había llevado mal con su madre, pero confesó posiblemente, que sin duda alguna, su madre, su madre Catherine, había sido su mejor amiga, la única que le había entendido, pero había fallecido su madre, había fallecido su hija alegra, su mujer legal, no quería saber nada de él, su hija legítima tampoco, ¿qué le quedaba? le quedaba soñar, le quedaba utilizar su imaginación desbordante, seguir escribiendo de forma compulsiva, seguir trabajando, seguir dilapidando las fortunas que iba ganando, porque ya era un escritor, un poeta, consolidado y con mucho prestigio, ganaba dinero, pero estaba vacío por dentro, y en eso, la revolución, él había simpatizado con las causas de liberación en Hispanoamérica, incluso tuvo un barco al que puso por nombre Bolívar, simpatizaba con esas causas, las causas revolucionarias, las causas de los oprimidos, de los débiles, había simpatizado con los españoles, en la guerra de la independencia, y ahora, de repente, en el este, Grecia, un país que ya había conocido en su periplo de 1809-1811, y en Grecia, se habían sublevado los griegos, los griegos autóctonos, contra el poder opresor de los turcos, había saltado, había estallado la revolución, año 1823, julio de 1823, Lord Byron ve la luz, en ese camino hacia Damasco, en ese camino espiritual, en ese camino iniciático, Lord Byron ve la luz, George por fin tiene un objetivo, luchar al lado de los griegos, luchar en pos de un gran ideal, por fin, va a cubrir esa faceta, de gran aventurero que necesita, que ansía, embarca, embarca gozoso, pensando que por fin va a luchar, que por fin va a servir a algo, realmente importante, con ese barco viaja a Cefalonia, y de allí, salta a Grecia, entrega, dona dinero, da 4000 libras, y logra organizar un regimiento, los griegos están muy orgullosos, le reciben como un héroe, él se siente héroe, por fin es el protagonista de sus relatos, por fin es el protagonista de sus grandes poemas, por fin se ha convertido en Childe Harold, su alter ego, está viviendo, está protagonizando, su gran y última aventura, incluso los griegos le quieren nombrar, pues una especie de comandante o teniente general, de sus tropas revolucionarias, él está encantado, su pecho henchido de orgullo, y así llega a Misolonghi, su última ciudad, donde encuentra su último amor, un jovencito griego, que le da, pues, todo el cariño que no había tenido en los últimos años, con ese jovencito pasa días entrañables, días hermosos, su inspiración está plena, al máximo, Misolonghi es el último refugio del revolucionario, del amante, del poeta, nos encontramos en febrero de 1824, George, después de una cabalgada, bajo la lluvia, bajo el frío, ese frío que siempre le había perseguido, esa lluvia, que tanto odiaba, llega al campamento revolucionario, llega al campamento griego, y allí se siente mal, empieza a temblar, hay que recordar, que Lord Byron, era epiléptico, como otros grandes de la historia, el caso de Alejandro Magno, de Julio César, de Mahoma, o del propio Napoleón Bonaparte, empiezan las convulsiones, quieren cuidarle, los médicos le cuidan, y le provocan sangrías, sangrías para que baje la fiebre, era el método habitual de la época, durante semanas, Lord Byron languidece, todo hace ver, que no va a sobrevivir, que no va a pasar aquel trance, nos encontramos en la noche del 19 de abril de 1824, una de las famosas frases de Lord Byron, de George, los médicos, me han asesinado, ellos son los culpables, el 19 de abril de 1824, dejaba esta vida terrena, el poeta de lo sublime, dejaba esta vida, Lord Byron, todos le lloraron, pero los ingleses le negaron, su vida azarosa, su vida escandalosa, no había sido olvidada, le negaron el entierro en Westminster, sin embargo, le estaba esperando, Newstead, Newstead, su querida Newstead, allí, en una pequeña capilla, recibió, el mejor de los entierros, los grandes intelectuales de la época le lloraron, todos quisieron a Lord Byron, Goethe, vino a decir más o menos, descansa en paz amigo mío, tu corazón y tu vida, han sido grandes y hermosos, Edgar Allan Poe, recibió la última de las inspiraciones, llegaba desde Lord Byron, muchas de sus composiciones, muchas de sus narraciones extraordinarias, se basaron en las composiciones, en los poemas de Lord Byron, muchos autores, reivindicaron su memoria, su historia, su biografía, su trabajo, y durante el XIX, no hubo otro igual, décadas más tarde, los ingleses le reconocieron, y elevaron una placa inmemorial, en Westminster, donde reconocen ahora, toda su obra, murió con 36 años, como lo hacían los Byron, a los 36 años, queda el recuerdo, y sus frases, el auténtico profeta del futuro, es sin duda alguna, el pasado. Gracias.